Dame una vez de un solo golpe ¿Por qué quieres matarme? ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día en que me abandones Prefiero corazón que sea esta noche Y siempre me gustó pa' que te vayas Que te arrojó en adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hace tanto mal Y ya después